La verdad es que es una foto que llama mucho la atención, lo puede ver usted en el exencio. Marcy Borders, quien tenía 28 años, murió. Murió cuando ocurrieron los atentados contra las Torres Gemelas en 2001. Falleció este lunes, 42 años. Se me ha imaginado que no murió el atentado de las Torres Gemelas. Sin embargo, murió de cáncer en el estómago. Según su familia, repito, ella creía que se había encerrado la raíz de los atentados que respiró. Y a los atentados, y que los atentados, y las Torres Gemelas. En fin, vamos con más información, son las 2 y 17. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Quién! ¡Bien! 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 Bueno, señoras y señores, lo que me espera es lo que me espera de que el presidente Peña Nieto Ya todo el mundo está preparado, listo para escuchar las palabras del presidente Peña Nieto que va a renunciar a caberos en el gabinete Por cierto, voy a hacer un paréntesis rápido, porque se ha escuchado que va a haber movimientos Se dice, se dice lo que le ponía yo delante Ya me hemos platicado, me tocó con Enrique Sánchez, pero de la puente que se encuentra ahí En el salón a Rolfo López Mateos Y se hablaba ya, él también nos comentaba de que la Secretaría de Educación Pública Se quedaría sin Emilio Choyfer, saldría Emilio Choyfer Quien usted, como bien recordará, el 6 de agosto pasado fue hospitalizado por una deshidratación Y aunque el lunes 24 se reincorporó para el arranque del ciclo escolar El presidente ya le había sugerido que se ausentara, ¿no? Para atender su salud Obviamente, pues dejaría muchos pendientes Emilio Choyfer, ya hablando un poco más De lo que representaría un cambio en la Secretaría de Educación Pública Pues Emilio Choyfer ya en algunos momentos Incluso se le veía un tanto cansado, a lo mejor, por la deshidratación que sufrió En muchos días hubo gente que también cuestionó Que por una deshidratación hubiera estado tanto tiempo en 1850 en reposo En fin, se dice que a esa independencia, a la CEP, llegaría Aurelio Nuño Ahora ahorita lo vamos a confirmar cuando escuchamos al presidente Peña Nieto Aurelio Nuño, usted lo conoce, es un hombre muy cercano al presidente de la República Un jefe de la oficina de la presidencia, todavía, se dice que no lo debería hacer En lugar de Nuño, lo tomaría entonces, ahí en la oficina de la presidencia Francisco Guzmán, ex coordinador de asesores del presidente Esto es lo que ya ha trascendido Seguimos en espera de que el presidente, aquí lo vemos en los monitores En el presidente, y se lo vamos a poner aquí en el momento Las palabras, el mensaje y las palabras del presidente de la República En la Secretaría de Desarrollo Social, se lo ha escuchado por ahí, Rosario Robles Quien es el titular por ahora Presentaría su renuncia para ir a la Secretaría de Desarrollo Agrario ¿Qué le parecería? Si usted tiene algún comentario respecto a estos posibles cambios Escríbanme por favor, escríbanme al Twitter, arroba a talomo Ahí lo espero, lo leo, me respondo O en la página de Facebook, a talomatagotón Le digo en la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles